Estados Unidos hace aproximadamente 23 años porque conocí al que hoy en día es mi esposo en mi país. A consecuencia de eso tuve que prácticamente cambiar mi vida porque yo era abogada en mi país. Cuando llegué a los Estados Unidos no era nadie. Mi padre murió cuando yo tenía siete años, mi hermana tenía nueve años. Tuve una madre muy valiente que nos sacó adelante con muchos sacrificios. Lo más difícil obviamente al principio es el idioma. Pasé el examen de la barra de Nueva York, que es uno de los más difíciles que hay en, si no el más difícil que hay en toda la Unión Americana. Este examen lo hizo el hijo del presidente Kennedy tres veces en su idioma y yo lo logré pasar sin ningún inconveniente. El día que tuve conocimiento de que me había finalmente hecho licenciada en el estado de Nueva York fue uno de los días más felices de mi vida y fue uno de los días en que mi madre se sintió más orgullosa de su hija.